Yo realmente esperaba una expectativa un poquito mejor de los 1.700 y pico de votos, pero bueno, creo que a nivel acuerdo, a nivel provincial, fue una buena elección. Creo que el radicalismo y el PRO estuvo a la altura de las circunstancias respecto a este acuerdo electoral que se hizo. Y bueno, hay que seguir trabajando y ahora viene el plato fuerte que van a ser las PASO del 8 de agosto, que bueno, estamos trabajando fuertemente para que gane Mauricio en la provincia de Córdoba. Con este acuerdo a nivel provincial que se hizo por las últimas elecciones, ¿ya hubo algunos contrapuntos en algunos de los partidos que la integran? Sí, sucede que ahora viene una elección en Córdoba Capital, donde el acuerdo a nivel provincial en la elección de Córdoba Capital no participaba el juecismo. Bueno, el juez se abrió de esa participación. Y casualmente, ayer me hicieron una nota en una radio, comentaba que está muy dura la negociación entre el radicalismo y el PRO por los cargos de concejales. Bueno, son negociaciones de los acuerdos que son difíciles, complicadas, duras. Pero bueno, ahora tenemos el 8 de agosto, reitero, las PASO, donde los tres candidatos de este, juntos por el país, por Córdoba, etc., Lilita, Ernesto Sáenz y Mauricio, van a competir en ese espacio para luego ir a las nacionales con más fuerza. Pero creo que va a ser una excelente elección de Mauricio. Ya se va a reflejar este domingo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una victoria seguro de la RETA. Y bueno, ahí trabajar para el 8 de agosto y a partir de ahí trabajar para la municipal. ¿Cómo van a estructurar el trabajo a nivel local, tanto para el 8 como para las municipales, que aún no tienen fecha? Bueno, teniendo en cuenta que no tenemos la fecha prevista, estamos manejando algunas fechas, fines de octubre, principios de noviembre, luego del 8 de agosto haremos ya la planificación de campaña, pues ya vamos a estar en tiempo de llevar adelante. Reitero, el PRO va solo en esta elección del municipal, irá el radicalismo, calculo que Gustavo será el candidato que repite, y después tenemos el Frente para la Victoria, el ARI, y ahí estaban diciendo que una fuerza izquierda quería presentar candidatos, cosa que me parece muy bien, para que todo el pueblo se pueda expresar a través de todas sus ideologías, de los partidos políticos. Y bueno, nosotros creo que estamos muy bien, que como vengo diciendo hace 3 años, el 10 de diciembre vamos a estar en el Palacio Municipal de Villa General Belgrano, porque tenemos equipo, tenemos gente, cada día se suma más gente, y de una vez por todas considero que el ciudadano ha decidido cambiar. Cuando se habla de cambiar, ¿qué es el cambio? El cambio es lo que propone el PRO. ¿Y para qué queremos cambiar? Nosotros queremos cambiar para recuperar lo que se perdió en la Argentina. Queremos el poder para poder hacer cosas, para que no solo en los últimos 20 años se hayan afaltado 8 cuadras en Villa General Belgrano, sino que se afalten muchas más, se soluciona el problema de las calles, el problema de las cloacas, el problema del gas. Entonces es como que estos 20 años que siempre nos gobiernan los mismos, nosotros vemos que hay como el pueblo quedó en una meseta. Y bueno, tenemos que sacarlo de la meseta y lo vamos a hacer con cambio, con equipo y con una excelente gente que integra a estos equipos. ¿Por qué cree que el Intendente Medina aún no fijó fecha de elecciones? Creo que está dentro de las facultades de él, de convocar 90 días antes y él tiene tiempo hasta 30 días antes del vencimiento de su mandato, está dentro de sus facultades. Considero, yo siempre digo que sería bueno en la Argentina que tengamos elecciones cada 6 meses, porque al tener elecciones cada 6 meses, siempre en los últimos 6 meses de gobierno, todos los intendentes, gobernadores, presidentes, empiezan a hacer cosas, a hacer cosas. Entonces, imagínense, si tuviéramos elecciones cada 6 meses, estaríamos permanentemente con obras en un municipio. Pero bueno, yo creo que cada intendente ve la realidad de su municipio. Es difícil manejar los municipios. Generalmente, cuando uno asume un municipio como Villa General Belgrano o de estas características, el primer año de gestión lo tiene que ordenar, tiene que ver cómo recibe la municipalidad. Y después, bueno, la gestión y las relaciones, y hasta llegar a brindarle servicios como corresponden al pueblo de Villa General Belgrano en este caso. ¿Qué firmen su candidatura? Sí, sí, estamos firmes en la candidatura. Tenemos la lista de concejales completa, la lista de tribunos de cuentas, por supuesto, una lista abierta para futuros acuerdos que se puedan hacer. Pero estamos muy contentos, tenemos el equipo de trabajo completo, desde secretario de Cultura, secretario de Deportes, secretario de Turismo, secretario de Obras Públicas. Estamos trabajando en desarrollar proyectos y escuchando a la gente y, como siempre, diciéndole la verdad a la gente. El otro día, en una reunión en el barrio municipal, me decían, todos nos vienen a prometer el gas. Y yo le digo a la vecina, bueno, el PRO no le promete el gas, porque ustedes tienen necesidades más prioritarias que el gas. Usted sabe que en el barrio municipal, ya en los terrenos, que son terrenos pequeños, el vecino no tiene más lugar para hacer una nueva sangría o un nuevo pozo ciego. Lo va a tener que hacer en la calle. Y no puede ser que en los últimos 20 años que se hizo la obra de cloacas, ningún intendente, ningún intendente de estos últimos 20 años, gestionó para extender la línea de cloacas. Y hoy, reitero, el barrio municipal tenemos casi colapsado con el tema de los residuos cloacales. Entonces hay que decirle la verdad a la gente, decirle, no, el gas no. Primero vamos por lo necesario, que en este caso el tema de cloacas. Entonces, bueno, gestión, ganas, espíritu, sacrificio, transparencia, sobre todo transparencia, porque se tiene que acabar la carrera de concejal a millonario, hay que poner la política al servicio de la gente y no al servicio de los dirigentes, eso es fundamental. Y cuando el que gane la elección tiene que saber que no maneja la plata de él en la intendencia, la plata es de la gente. Y el vecino tiene que saber qué se hace con su dinero. Bajo este marco, con equipo, con ideas nuevas, renovadoras, vamos a gobernar Villa Genavegrano y todos los vecinos de Villa Genavegrano vamos a estar orgullosos de este equipo del PRO, sin querer perpetuarnos en el poder. Siempre dije que mi idea es quedarme cuatro años e irme. No, 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 que por la reelección, por la reelección, no, es suficiente dar el paso a nuevas generaciones. Ningún presidente de Estados Unidos va a la reelección y después se va a su casa. Acá, reitero, hace 20 o 30 años que nos gobiernan siempre los mismos partidos y los mismos nombres, y eso es lo que hay que cambiar. Respecto a la dinámica interna del partido, ¿hubo acercamiento con estos vecinos que habían planteado una alternativa a la suya en algún momento? ¿Están trabajando en conjunto? Sí, sí, estamos trabajando, muchos se incorporaron, otros no, otros prefirieron no incorporarse, pero, reitor, el PRO es un espacio abierto que escuchamos a todo el mundo. Uno de los, un par de integrantes de ese grupo, se le hizo una propuesta para que integren la lista de concejales, que estamos muy contentos, que, bueno, iban a pensar si aceptaban o no, estamos en estos momentos hablando, y, bueno, nos parece muy bien, acá hay que sumar, hay que sumar para el 8, para Mauricio, que es fundamental que nos vaya bien el 8, y luego para ganar la intendencia, que están dadas todas las circunstancias que podamos ganar, sin ningún problema.